¡Somos a nada de empezar esta Winner's Final aquí en nuestro torneo 113! Damas y caballeros, Digoni Emil contra Senkai y Beto. Un match que promete muchísimo, un match explosivo. Digoni y después tú, Senkai y Beto. Este se va a poner muy bueno. Estoy segurísimo no... Mira, si este juego no se pone bueno, si no es explosivo, pueden venir a lincharme directamente aquí a LSA, pero... O Campo 74, pero con la condición de que entren a los siguientes 5 torneos. Oye, eso es publicidad, vergas. Pero, anyway, sé que esto se va a poner muy bueno y empezamos directamente este primer encuentro de Winner's Final a Battlefield. Digoni y Emil contra Senkai y Beto. Vemos ahí a Beto. ¡Ah, no! ¡A Emil conectando ese multijab! Y haciéndoles el 30% entre él y el abuelo. Vemos ahí a Senkai, de alguna manera, ahí yugleando al abuelo. Hasta estaría bien. Todos con porcentaje alto a toda la selección de Beto. Beto tanqueando, pero poco a poco ya le está causando bastante daño del equipo rojo. Beto ahí repartiendo pintura con esos multijabs. Senkai fuera, regresa. ¡Uy! Conecta, pero conecta a su compañero. ¡Cuidado! ¡Muy peligroso! Pero ese relays del throw le dio bastante lag para que llegara Beto y le diera un smash quitándole el primer throw a Diegón. Stock que puede aprovechar mucho el equipo verde en ese momento. ¡Uy! Beto regresa. Llegando a la salvación de su compañero. Vamos ahí. ¿Otro multijab? ¿Será que se nos va? ¡Uy! ¡Cuidado! Empezaba que se lo iba a llevar, pero no. No es la situación para hacerlo en este momento y no le conviene. Vamos ahí al abuelo intentando conectar ya esos aéreos para quitarle efectivamente el stock. ¡Pero! ¡Uy! ¡Cuidado! Friendly Fire de parte del equipo. Del equipo verde. Beto tanqueando con 139% en este momento. Vamos a ver. Ahí cargando los dos tintas de los dos extremos del escenario. Y ese Nair, ese cáncer de Nair es para quitarle el stick a Beto. En este momento se vuelve el taque de la partida. Le mandamos 132% ya. ¡El abuelo cuidado! ¿Será que se nos va así? Y se nos puede hacer rodillo a forward smash. Rodillo a pincelazo. El otro truco. Vamos a ver cómo reaccionan ahorita. El equipo verde está en la ligera de su pataca. ¡Uy! Pero ese también. Ese off es contándole también. Él es del clásico. De parte de Diego. Vamos a ver ahí. Vamos a Beto. Beto cambiando a los dos integrantes del equipo. Rodillo con rodillos, con aéreos, con troncos, con todo. Pero este Diego interceptando a Zenka con estos dos. Es lo que ahora se pone más parejo. Estaban inhibidas exactamente igual. Aunque el equipo verde con una ligera ventaja porcentual. Vemos ahí. Muy bien. Buen rey de parte de Diego. Ya subiendo a 50 minutos. A Zenka. Vemos ahí la pared de la abuelo. Haciendo con esos aéreos. ¿Será que le da? No. No va a conectar. Y ese escudo de Beto está muy pequeño. Es más que lo va a conectar. Sin embargo. Regresa. Sí. Lo va a regresar. Pero rápidamente se nos ve. Ya le quitó el stock. Le robó la vida a Diego. A su compañero. Y es aquí. De parte del equipo verde. Todavía le quita el stock. A este. Dejando a Diego solo. Dos contra uno. Vemos ahí. Un sandwich. Bastante bien. Su 87%. Rápidamente. Le conecta esa bomba. ¿Será suficiente? Sí. Será suficiente. Para quitarle el stock. Muy buen juego de parte del equipo verde. Compleando hasta alcanzación al equipo rojo. Y llevándose este primer encuentro de Winners Final. Combros interesantes. Se ve que ya los han estado practicando. Esos combos que ahorita en Ultimate son un poco más difíciles que en Smash 4. Debido a las físicas del juego. Pero que. Cerca y Bet. Lo hace ver como si fuera. Cosa de niños. Como si fuera. Una cosa bastante fácil. Buenos juegos. Buenos juegos. Todo se queda exactamente igual. No hay counterpicks. Y nos vamos a este segundo encuentro. Rápidamente. Giegon y Mil contra Cerca y Bet. Y nos vamos a Pokémon Stadium número 2. Vemos ahí. Rápidamente ya. Los dos equipos jugando con bastante spacing. Beto ya ahí. Lanzándose un poco. Para conectar las medidas posibles. Sin embargo. El counterplay fue mucho. Mucho peor para el equipo verde. Los dos equipos ahí. Están teniendo. Intentando mantener. El dominio dentro del escenario. Sin embargo. Se ven muchísimos golpes. Se ven muchísimos. Este. Como si incluso. Freakly Fire. Ese último. Es que no lo recomitar. Este Beto está fuera. Logra regresar. Beto ahí. Cuidando la orilla. Será que se nos va. Cuidado ese Smash. Y. Ese. Uy. Cuidado. Es Optil. Peligroso. Inteligente de parte de Beto. Para quitarse. Será que se va. Cuidado. No. Logra salirse. Ese throw. Hubiera sido la muerte. En ese momento. A Smash. Que logra. Uy. Logra quitar. Sin embargo. Ese rodillo. No es suficiente. Ese throw. Ese semi throw. Forward Smash. También es suficiente. Para quitarle el stock. El equipo rojo ahorita. Dos zumbias atrás. Pero. Ese. De nuevo rodillo. A Ox Smash. Pero ahora. De parte del equipo rojo. Que quita el stock. A Beto. Senkai tanqueando. Con 95% ahí. En este momento. Será. Uy. Buen. Buen. Pero digo. De parte de Emil. Con buena paciencia. No se movió un Senkai. Y. Pues aprovechó Emil. Para conectarle ese damage. Y. Su primer stock. Vamos ahí. A Senkai. Haciendo lechuking al abuelo. El abuelo. Y. Cuidado. Batalla de damage. Sin embargo. Buen. Buena. Uy. Casi se lo secuestra. De parte de Diagon. Pero. Ese spot touch. Leído por Senkai. Logra conectarle. Ese damage. Y. Dándole un stock. Más. A Diagon. Cuidado. Situación peligrosa. Para el. No logra conectar. Ese smash. Vemos a. A Beto. Y a. Y a. Ya se. Este dominio. En este momento. Otro rodillo. Que. Uy. No. Al parecer. Diagon. Fue el que le quitó el stock. Con ese dominio. A su compañero. Situación peligrosa. Para el equipo rojo. Para los dos stocks. Abajo. El equipo verde. Se trajece. Bastante alto. Y. Logra quitarle. Los dos stocks. No puede ser. Todavía. Para el equipo verde. Será. Será. Todavía. Ese. Otras. Logra. Ese dominio. Que logra. Así. Presiguió. A Zenka. Y hasta. Fuera del stage. Incluso. Le van a quitarle. El stock. Cada vez. Se pone más parejo. Sin embargo. El equipo verde. Todavía. Tiene esa ventaja. En este momento. Beto. Fuera del escenario. A ver si lo regresa. El grueso para Beto. Sin embargo. Está ataquiendo. Bastante. Y. Ese. Pequeño. Como. El equipo rojo. Le quita el stock. Todavía. El equipo rojo. Puede remontar. Veremos. 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 Miligroso. Ahí vamos. Tenemos a. Uy. Que buen ring. Aparte de Diego. Sin embargo. Ese. Le responde. Ese. 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 Vaquero. Que le quita. El stock. De nuevo. Vemos. Dos. Contra. Un. Pero. En esta ocasión. Está. Emil. En el centro. En el escenario. Tenemos. Amigo. Jugando con sus aéreos. Vamos a ver si. Uy. Cuidado. Jugada que ya hemos visto antes. En este. En este equipo. No logra. Resultar. Resulta en un. Fuego amigo. No logra conectar. Ya se nos va. En cualquier momento. Y. Ese. Ese. Vaquero. Todavía suficiente. Para quitarle. El stock. Dos. Juegos. A favor del equipo verde. Exactamente. Va a ser. Encuentro. Para adaptarse. A este. Equipo verde. Bastante fuerte. Que la verdad. Sorpresivamente. Está llegando. A winner's final. Con dos juegos de ventaja. Es algo bastante interesante. Algo que. Hace mucho que no veía. De estos dos equipos. Estos dos equipos. Estos dos equipos. Este equipo que. En el smash 4. Era de los más. A temer. No te vas. Si. Ahi ya. ahi ya. Estan rompiendo pero. Ya se va. Y. fehltou. She. Salt? Sie. No esta bien. Te recuerdo aquí. Se rompió miRO. Oh. uh, ja, ja, ja. ah. Ya me aguité. Ya nos vamos. hasta el tercer encuentro. Je. Vamos a. ¿Quienes castear? ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? Ay bueno, perdonen chicos Ya regresamos En los últimos 20 segundos que llevamos Este encuentro, las cosas se ven bastante parejas El equipo Elija la desventaja porcentual sin embargo No hay tan problema porque el abuelo es Es maestro Así que tiene una idea de Por supuesto Ahí ya El equipo Uy, hay un Smash que conecta Pero no logra quitarle el SD El SD No logré alcanzar A ver si fue un GIMP, si fue un SD Pero Diego ya tiene un stock Dándole la ventaja al equipo Verde Vamos a adaptar En este momento hay otro GIMP Y aparte del equipo verde será No, no, no regresar bastante bien Pues ahí, Beto intentando regresar Si te presenta Todavía Para quitarle el SD ¿Será? 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 Y todavía este Diego tuvo un tiempo para Pensar en cual de todos los Smashes de Cracktown El equipo verde Todavía tiene esta ventaja Y de parte del equipo verde Para Diego Diego ya en su ultima vida Vamos a ver como lo aprovecha Senkai Tanqueando No, no Ni iba a decir una mala cara Tanqueando De manera increíble Ese No No Ese todo amigo Lamentable Para el equipo rojo Ese Smash era para Senkai Sin embargo Termina Siendo para su compañero Emil Ese Ya Por fin le quitan Ese Segundo stock A Beto Senkai Con 148% En su Primera vida O sea Está Cambiando Está Tanqueando Muy bien Senkai Ese SD Dudoso Que le cuesta la vida Sin embargo No hay tanto problema Tienen todavía Un SD de ventaja Y el equipo tiene bastante Pues Vamos a ver Senkai El equipo rojo Sin luego Senkai Le cuena El stock El último stock A este Beto Ahí estamos Los dos viendo Como Los dos aguachiles Viendo Cuál de los dos sobrevive En el Lech Al parecer Sobrevivió Este Mil Ahí Es un juego amigo De parte de Senkai Pero ese Simitrum Y la cara De Ling Ling Perdón 3 a 0 Muy buen juego De parte Senkai Y B Avanzando a la Gran Final De parte de Winners Wow Eso me impresiona Eso está bastante bueno Eso no lo esperaba Y bueno Felicidades a este equipo